Cumbia Cumbia Y este es un éxito más, para ti llega la juventud, el que representa a Xochitl el sabor Fuiste tú mi primer amor, la que te entregue el corazón, eres tú mi adoración amor Porque nuestro amor es más grande que el sol, y ese primer beso selló mi corazón Eres tú mi adoración amor, recuerda eso, recuerda eso Recuerda mi amor, escucha lo que te digo, porque tú eres para mí, eres todo un saludo Recuerda mi amor, ese beso que pedí, ese beso fue el que sello, todo nuestro destino Recuerda eso, recuerda eso Y escúchalo, Decoraciones Yoshito, allá en Nueva York ¡Upa! ¡Upa! Música Fuiste tú mi primer amor, la que te entregue el corazón, eres tú mi adoración amor Porque nuestro amor es más grande que el sol, y ese primer beso selló mi corazón Eres tú mi adoración amor, recuerda eso, recuerda eso Mira mi amor, escucha lo que te digo, porque tú eres para mí, eres todo un saludo Recuerda mi amor, ese beso que pedí, ese beso fue el que sello, todo nuestro destino Recuerda eso, recuerda eso Música Vía Koba ¡Suscríbete!